muy buena gente vamos a jugar dark souls donde lo habíamos dejado el otro día abrí esa puerta avance acá no me di cuenta que porque habíamos bajado el otro día había una una opción para había un camino donde podíamos bajar y abrir la puerta esta que es esta que nos da el atajo a la hoguera yo no me di cuenta ahora le voy a mostrar por donde es bueno aquí hay enemigos y aquí seguro me sigue un color pero le habían dejado acá a donde está el gigante este entonces volvemos por allá avanza un poquito por acá y está la puerta esa abrí esa puerta y te da el atajo a la hoguera después tire de esta palanca al tirar de esa palanca se levantó esto ahora necesito matar ese gigante porque en esta parte no se puede pasar primero que hay enemigos bastante resistentes y no tengo la movilidad no puedo no tengo la movilidad hay un anillo que te da movilidad en el agua y al no tener esa movilidad el gigante se me va a hacer percha así que compre unas flechas pero primero me voy a poner una armadura me voy a poner algo porque si no me gusta mucho la armadura del caballero caigo es muy fácil el armadura bueno vamos de vuelta vamos a ponerlos vamos a ponernos la el arco el arco el arquillo tenemos una flecha o alguien esto estos enemigos son muy molestos y vamos a ver si lo podemos ganar a este bueno Aca ahí está lleno de estos enemigos que son bastante molestos No sé que es eso pero no me está gustando nada En estos momentos me gustaría ser piromántico pero bueno no lo soy Esto es una bomba, con una bomba esto se arregla muy fácil No sé, no sé, no sé Vamos por este objeto Que molestes esta, por dios Y acá vamos a ir con cuidado, vamos a ir con el escudo Porque no tengo una más pálida idea, viste, iba a aparecer algo Esos son bastante peligrosos Ya a ver si me está empezando a atacar con fuego, está ese otro Ya lo paro al otro caballero No sé si puedo pelear con tres o cuatro a la vez, ya uno es difícil O sea, no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo Una brasa, que iglesia tan grande ya, que te atraer tan grande Bastante fuerte, fragment de titanita, perfecto Aquí tenemos para invocar a alguien Que seguramente es el jefe, y aquí tenemos otro man, hay para invocar a dos personas, mira Ah, y ahí está el jefe, ahí está el jefe ese Bueno, lo vamos a dejar por acá el video, en el próximo episodio vamos a matar al jefe Y bueno, vamos a ir a pelear, vamos a invocar estos dos y vamos a ir para allá Así que, bueno, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!